Bienvenidos a Un Bocado, aquí desde el corazón de la ciudad de Mendoza de la peatonal Sarmiento. Soy Nacho Molina. Soy Romy Terranova y estamos aquí para enseñarte este riquísimo postre para despedir el año un strudel de pastelera con turrón de maní. Quédate. Lo primero que voy a hacer, Nachito, porque es lo que más demora, es poner a calentar la leche y la mitad del azúcar que lleva la receta, que es la base de nuestra pastelera. ¿Con qué la vamos a mezclar, Romy? Tengo acá turrón de maní, lo vamos a picar bien chiquito y le vamos a poner los frutos secos. Tengo por un lado almendras y tengo maní garrapiñada. Esto lo vamos a picar bien chiquito también, Romy, y lo vamos a mezclar con el turrón de maní. Seguimos, Romy, entonces con la pastelera. Sentimos entonces que en un ratito va a empezar a hervir la leche. Para eso vamos a necesitar dos yemas, le vamos a agregar la mitad del azúcar que habíamos reservado y almidón de maíz. Lo primero que hacemos con esto es mezclarlo para evitar que se formen grumos. Vamos a aromatizar esta pastelera con ralladura de limón y si querés, Nachito, vos ponen un poquito de esencia de vainilla que tengo por ahí. Vamos ahí, chorrito de esencia de vainilla. Sin dejar de revolver, vamos a agregar la leche caliente para después volver nuestra pastelera al fuego y esperar a que cuaje. Y ahora sí. Magia. Todo adentro. Y acá, paciencia, revolver, son dos, tres minutos hasta que la crema pastelera tome su punto. Vamos a brindar y voy a abrir un vinito. Tengo acá un trapiche de la línea Medalla. Porque fin de año siempre se toma espumante, pero ¿por qué no? También un vino tinto que es bien acá de Mendoza. Salud, Roby. Salud. Feliz año, felicidades. Bueno, mira, Nacho, ahí empezó a tomar punto. Esto es un ratito sin dejar de remover. Algo que le va a dar mucha suavidad en boca es el agregado de manteca. Exactamente, que lo vamos a agregar en este momento. Ahí vamos con la pastelera. Yo tengo por acá una pastelera que quedó hasta fría, que estuvo en la heladera. Perfecto. Y acá tengo la masa filo. La voy a cortar, Romy. Dale. Vamos a hacer dos mini strudels. Exacto. Vamos a cortar acá la mitad. Y lo importante de la masa del strudel es, entre capa y capa, pintarlo con manteca. Ahí, plegamos. Volvemos a poner manteca. Lo que vamos a hacer es partirlo. ¿Sí? Ahí a la mitad. Y le vamos a agregar entonces nuestras galletitas molidas, como un triángulo, ¿sí? Bien. Sobre el triángulo vamos a agregar entonces nuestra pastelera. Y la mezcla que tenemos del turrón de maní con nueces. Entonces, vamos a unir esta punta con esta. Vamos a llevar para acá. Llevamos acá y cerramos acá. Ahí nos queda ya nuestro paquetito armado, ¿sí? Y así, con esta misma manteca, vamos a ir a dorarlos con mucho cuidado por los dos lados. Bueno, Nacho, ya pasaron 15 minutos y mira cómo quedan estos strudel a la sartén. Perfecto. Lo que vamos a hacer es darles una cortecita, una partidita al medio. Aquí bien crocantes. Poquito de azúcar impalpable por arriba. Bueno, y mirá cómo queda este relleno. Yo acá le voy a poner un poquito más de nuestro relleno de turrón de maní y frutos secos. Mirá, Nachito, lo que es este plato ideal para un riquísimo postre de Año Nuevo. Así es, para celebrar y terminando este año, festejar por el que viene. Así que, Romy, salud, salud para todos ustedes. Muy feliz Año Nuevo. Y hasta la próxima de Un Bocado. Estás en el 7.